Hasta las 12 nos van a perder toda la ciudad una hora de música Así que no se me vayan a retirar porque ya tenemos otra hora de música más ¿Sale? Eso dice, vamos todos a ver La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza a correr con mi fe No piensa en la tierra Comienza a correr con mi fe Los que se vayan a preparar Fumos se van a la prensa Otros se van a tomar Fumos se van a la bella Otros se van a tomar ya Esperando a los pañeros Ahora se quita la tierra Esperando a los pañeros Fumos se van a tomar ya 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 El Chacán es un bonito, el que se va a rechar a la ciudad, el que se va a rechar a la ciudad. Se va a ser un buen momento, el que se va a rechar a la ciudad. Se va a ser un buen momento, ya cuando no se va a rechar a la ciudad, ya cuando no se va a rechar a la ciudad, el que se va a rechar a la ciudad, alegre de la comisión, se va a rechar a la ciudad. Alegre de la comisión, se va a rechar a la ciudad. Alegre de la ciudad. Alegre de la ciudad. Más de vidaялé. Sonido de planeración. Adiente de Sánchez. Adiente de su empleada, Santo Ajo elpatienticamente. Tu mujer jure andé scaпo al restaurante de toda mi mày. Que se los a bailar dos pasitos de ti mala. Que se los a bailar dos pasitos de ti mala. Que se los a bailar dos pasitos de ti mala. ¡Ey! A la hora de dar una hora ¡Ey! ¡Ey! La noche rompera en la noche Madre me juega en la noche Madre me juega en la noche La noche rompera en la noche ¡Suscríbete y activa la campana! Gracias por ver el video.